Cada decisión que el presidente tomara, que la Asamblea Legislativa avalara la Sala de lo Constitucional, iba a declarar inconstitucional. Además ellos no fallaron con la pandemia, nosotros creímos en ello, creímos en la institucionalidad y cuando la Asamblea Legislativa en ese entonces, en el 2020, comenzó a bloquear, se acudió a la Sala de lo Constitucional y la Sala de lo Constitucional yo estuve presente en reuniones con los magistrados en donde se les demostraron los muertos que estábamos teniendo en el país y el riesgo que estábamos viviendo en el país y a ellos no les importó, ellos traicionaron al país y por esa traición fue que les dijimos que se muera. Porque ese es el mandato que ustedes tienen. Los problemas como todos ustedes saben, continúan. Y ellos comenzaron a querer chantajear al gobierno, como siempre lo estaban haciendo. Y si ustedes se recuerdan, ustedes recuerdan algo. Cuando vinieron y aquel fin de semana que tuvimos en el mes de marzo.